No sé qué cojones he hecho, pero he puesto la cámara de puta madre, parezco un rumano hablando. Bueno, me estoy calzando, somos Barbastv y sí, voy a enseñaros mi carraca nuevo. Los que me siguen en mis redes sociales han podido ver y disfrutar ya mi coche nuevo. Y no, y no, y no, y no ser español. Ya le he puesto la gorra, amigos, oh, sí, se me ha perdido uno pendiente y tengo pendiente comprarme uno. El monete ahí, ¿no? Bueno, es igual. Le vamos a dar al cero, le vamos a meter. A ver, a ver, cómo salimos. Vamos a cambiarnos de manos. Aquí está, chavales, mi nuevo carraca. ¿Qué os parece, gente? Me han costado mil pavetes, es un coche de segunda mano y bueno, no está nada mal. Vamos a hacer un coche de segunda mano. Uy, qué buen día, este río. Bien, 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 bien. Bueno, voy a cortar y os voy a enseñar el vídeo directamente. Voy a enseñar el vídeo directamente en una parte, exactamente. Bueno, gente, pues este es mi coche nuevo. Yo no sé si no, pero ya tenemos fuerza para dejarles desnudos. El paso de gente que quiere buscarla porque eso le invierta, que quiere pelear o joder o matar por pura diversión. Si no queda otra tiempo, ya vas a jugar. Solo a tu puta ajedrez que le den, solo aquí tú ponen las normas. Porque le fastidia, le falta la envidia, que sigas con tu misma forma. Sobre todo la guerra está en los adolescentes. Peleas callejeras, aquí es normal y corriente. Los nietas, los latinos, trinitarios. Esto ha sido toda la vida, a ver quién manda en el barrio. Juego, tiros y más fuego, droga y contrabando. Ya dejó de ser un juego, es un duelo contra los que siempre vigilan el suelo. No dejan trabajo y siempre andan tocando huevos. A los de siempre ten cuidado si eres gente de los que nunca defienden los derechos permanentes. Pártete los dientes, te enfrentes con quien te enfrentes. Sigue mi consejo porque si no serás el siguiente. Juego, tiros y más fuego, droga y contrabando. Ya dejó de ser un juego, es un duelo contra los que siempre vigilan el suelo. No dejan trabajo y siempre andan tocando huevos. A los de siempre ten cuidado si eres gente de los que nunca defienden los derechos permanentes. Tenemos un volantito, vale. Tenemos, bueno, hay un efecto dorado en las puertas, ¿no? En las manivelas. No lo podéis apreciar mucho porque, bueno, sí, ahí. ¿Lo ves? Es como dorado, como el mando de la Play con ese brillante. Pero en dorado, a juego con los asientos. Ahora os lo enseño. Mira, ¿ves? Mira, también tiene lo que es esto dorado. ¿Bien? No lo puedo quitar más el zoom. Bueno, ¿ves? Esto también es dorado, pero como no le da el sol no se ve. ¿Vale? Y bueno, aquí tenemos más o menos el interior del coche. La verdad es que es un coche espectacular. Lo que anda también es espectacular. Y bueno, vamos a empezar a explicarlo si queréis saberlo, ¿no? Este coche lo que tiene, lo que más me gusta de todo es el de ordenador a bordo, obviamente. Bueno, también tiene los retrovisores en plan de que si le da la luz fuerte por detrás se ponen oscuros solos. Tenemos el mando en el volante. Podemos subir y aquí bajar la música, hablar, colgar. Aquí podemos cambiar la música también. Rebobinar el aire, como yo le llamo. Porque sí, hay mucha gente que es una hija de puta y la invitas a tu coche y se tira un pedo, ¿no? Pues le das ese botón y ya con esto lo solucionas. Entonces, tenemos aquí los botones de tracks, ¿vale? Para dejarle la velocidad a posta, o sea, la velocidad de tracero. Aquí adelante los intermitentes, no solo son los intermitentes, sino que también, como puedes ver, le damos a la flecha para arriba, a esta flecha que tienes aquí. A ver, si calibra, espera. Esta flecha que tenemos aquí es para poner el ordenador a bordo, en el cual, si te fijas aquí, a ver. ¿Ves? Puedes ver el chequeo del coche. La hora, el día, al chequeo le das OK y se hace como una revisión interna a ver si le falta algo, a ver si le duele algo, por así decirlo. Ah, bueno, también tiene a este botón, le das, y digamos que es para que sea sport, para correr más, para salir de ruedas si quieres, porque con este coche no puedes salir de ruedas, porque, claro, vas a salir y él tiene un tope, pues a este cancelas el tope. Tiene asientos con calefacción y lo mejor de todo, yo creo que es, lo mejor del coche, para mí, es cuando es nuevo, es el olor al nuevo. Bueno, seguimos grabando, gente, nos vamos. Para arrancar el coche, lo que tenemos que hacer es, ¿veis esta ranura aquí? Metemos la llave de BMW y pulsamos el botón de aquí, pisando el embrague. Y ya tenemos el coche arrancado. Se encienden los pilotos, se apagan, y es que todavía no lo controlo mucho, pero bueno, aquí te va diciendo exactamente qué consumo tienes, cuánto le pisas, ¿no? Para que puedas ahorrar más gasolina. Y bueno, tenemos, ¿ves? Tenemos esto en la rueda, la presión de las ruedas. En cuanto hay un fallo de ruedas, te lo dice. Un fallo o una despresión, simplemente. Cuando se va el aire en una rueda, te avisa de que en esas ruedas está lleno. La hora otra vez, el día otra vez, servicio de información, le damos OK dentro, y tenemos el día, que es en 2017-09, cuando hay que ir a echarle un vistazo, ¿no? A su revisión del médico, digamos. Estos coches son súper listos ya. Esto no tengo ni puta idea de qué es. Uy, va, me voy a limpiar. Por lo tanto, esto, esto, la expulsión de gases, por lo visto. El aceite, si tú le das aquí, te dice cuándo tienes que cambiar el aceite. Y bueno, tiene muchas cosas que no me voy a poner a explicar más, porque si no, no acabaría nunca. Es precioso el interior. Aquí tiene también de color dorado lo que es el mechero, el cenicero y tal. Y bueno, simplemente quería compartir con vosotros el coche, ya que nos lo habéis pedido también, que queríais ver el coche nuevo que me había comprado. Os he troleado con ese primero que ha salido, pero bueno, los que me sigan en mis redes sociales, es obvio que ya lo saben, ya lo sabían. Estoy muy contento por el coche, ¿vale? Es el acabado, aquí lo tenéis, el acabado IM. Que no todos los BMW lo tienen, obviamente. Pero el acabado IM es, digamos, el coche perfecto. Bueno, gente, nos vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!